¿Qué te pasa, Pía? ¿Por qué? Porque estoy buscando dónde enchufar esto. No encuentro nada, nada, nada. ¿Y para qué querés enchufarlo? ¿Cómo para qué? Este domingo tenemos celebración de niños. Y mi ministro me dijo que tengo que ganar mi expectativa. Entonces yo dije, me voy a buscar mi cable para conectarlo. Pero me parece que lo entendiste un poco diferente, porque eso no te quiso decir la ministra. No, tenés que ir conectando desde adentro. ¡Ah, entonces el enchufo! ¡No, olvidate de este enchufe! ¡No es así! Yo te voy a explicarlo. Ah, explícame, a ver. Tienes que empezar a imaginarte el domingo. Sí, me imagino. Y empezar a decir, este domingo voy a estar. 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 A ver, no me lo voy a perder. 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 ¿Sí? No me lo voy a perder. ¿Cómo te sentís? ¡Ay, me encanta ver ti! Me siento que mi expectativa así... ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Se está cargando! ¿Viste? Eso es lo que te quiso decir el millón. Ahora sí me siento re expectante para la celebración. Bueno, ¿y dónde es? La celebración es este domingo 31 de julio en la avenida del Valle, 1928 a las 16.30 horas. Y no vengas sola. ¿Ah, yo solita más? No, no. Es para toda la familia. ¡Qué bueno! Entonces vamos a hacer un montón. ¡Los esperamos!